Poco más de 5 mil personas, en su mayoría mujeres, asistieron al espectáculo que ofrecieron los Backstakes Boys en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Everybody fue el primer tema que la banda originaria de Florida interpretó, ocasionando la euforia de todos los asistentes desde los primeros minutos. Los ahora cuatro integrantes, después de que Kevin abandonara el grupo, ofrecieron al público los típicos bailes que caracterizaron a este tipo de agrupaciones juveniles que tuvieron su mayor éxito en la década de los noventas. Temas como Never Gone, Darlings, Incomplete y el tema que grabaron en español Nunca Te Haré Llorar, que los consolidó dentro del gusto mundial, fueron parte de la estrela de éxitos de los chicos de la calle de atrás. Espectáculos, Luis Fernando Vega, Azteca Noticias.